Besos que despiertan el orgullo Mi padre, fíjese, tenía, cuando era juez, usted debe acordarse de Tula Gómez Él ha sido escribiente de casa, él ha trabajado y mi padre le dictaba las sentencias Y él siempre cuando me encontraba me decía, qué hombre, qué hombre prodigioso, qué extraordinario No hacía borrador de las sentencias, tenía una voz medio gangosa Y decía, sentate Tulita, sentate, y le dictaba la sentencia Y nunca le revocaba la cámara Bueno, después ha tenido otro muchacho barandán de escribiente Y bueno, después ha encontrado con su gran compañero, con Miguel Arcángel Acuña Y han formado el dúo, en donde comienza realmente él a tocar la guitarra Porque antes tocaba el bombo Cuando empieza a tocar la guitarra con Acuña, ahí es donde empieza a componer la guitarra La música, la música, sí Que son como 17 obras que tiene Y ahí se forma el dúo Biló y Acuña Él escribía la música Y bueno, como anécdota Después Acuña, en el comedor grande de casa de la 9 de julio Le hacía la música Y le ponía un bote de Ginebra al lado Qué bueno Y así componía la música Así componía la música O sea que su padre escribía las letras y Acuña le ponía la música Sí, y Juan de Dios Gallo, el padre del violinista Él le hacía en el pentagrama las letras Juan de Dios Gallo Hay muchos, mucha gente Llevaba muy muchos músicos a su mamá Amabrio Luna, Zofanor Díaz Bueno, Miguel Arcángel Acuña Marambio Hay una pieza que le he escrito Donde lo nombran a mi papá Que es de Justo Marambio Serrano Exactamente Y obviamente Mario Arnedo Gallo El gran amigo de él Él todos los meses de enero Nosotros íbamos a veranear a Córdoba Y él iba a Buenos Aires A encontrarse con su amigo Con su amigo Y la última vez que ha andado Hemos ido con mi hermana Choque Cruz Él ha tocado el piano Y Mario, sí, ha estado con nosotros Y el otro muchacho que ha tocado después Mario Flores Que era compañero mío del Colegio Nacional Y aprendió de oído a tocar el piano Bueno, se entera mi papá y me dice Traelo, traelo Y bueno, entonces iba él Mario un apasionado también Médico él Y tocaba el piano en casa Y esa audición que le hace a Atahualpa Lo quería mucho Le decía Luisito a mi papá Yo Ha habido en la casa de las 9 de julio de 114 Nos ha hecho un día un asado Y ha ido él Este A Atahualpa Le decía Luisito a mi papá Lo quería muy mucho Y era un hombre que tenía su carácter Entonces no le gustaba Que le pidan las piezas Sin embargo a mi papá le decía ¿Qué quieres que te lo toque Luisito? Y la despedida Cuando Mario Hernando Gallo Va a vivir a Buenos Aires Se hace en las 9 de julio de 114 Ahí se le hace la despedida Yo no Era chico Pero me recuerdo perfectamente Y mi padre le regala el bombo Que es la pieza que dice El bombo sumamero Regalos de Luis Vilo Chacarera, chacarera, chacarera De mi flor Y mi bombo sumameño El recuerdo de Luis Vilo